Les hemos traído hojotas para todas las salas, todos los chicos, 300 chicos, panes dulces para todas las salas también, jugos y rosarios. Bueno, es importante siempre destacar cómo se obtienen los recursos para poder entregar estas donaciones, es un trabajo muy sacrificado, permanentemente se están gestionando cosas, para que la gente lo sepa también, ¿no? Sí, gracias a las donaciones que tenemos de personas que nos hacen llegar sus dineritos, también personas que nos hacen llegar sus donaciones en forma anónima, también por las rifas que gracias a la agencia marihuana nos dan una participación, y la masa societaria, que es la que queremos aumentar. Bien, eso es un buen tema, entonces aprovechamos la oportunidad para tocarlo. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo hay que, para hacerse socio? ¿Qué contribución mensual tienen? Bueno, una contribución de por lo menos 5 pesos. Este, ¿qué quiere poner más? Pone más, porque tenemos socios de 10 pesos también. Pero son muy pocos los socios, tenemos que aumentar esa... ¿Cómo hace la gente para contactarse? Bueno, puede ir al pasaje Vivanco 44, con el teléfono 426100, o 411856, calle Córdoba 879. O también puede ser... Puede ser este en casa, pasaje argentino 254, el teléfono 414841. Y yo lo que quiero es agradecer muchísimo a la batalla calzado, porque nos hizo un precio bárbaro, y se portaron muy bien, y nos hicieron una donación de 36 pares. Entonces, muy agradecida a todos en general, a la gente que compró las rifas, que es todo Belville, porque la verdad que se portaron bárbaro. Y bueno, eso, agradecer y agradecer nada más. Muy bien, muchas gracias. Y que vamos a pasar por los domicilios haciendo socios, así que se entere la gente que si vamos, somos nosotros, que nos atienden.